Plaza de la Cruz ¿Puedes ir a la calle? ¿Puedes ir a la calle? Buenas tardes Buenas tardes Amalia ¿Ya? En la plaza de la Cruz 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 ¿No crees algún problema? No le damos a la rabi ¿Quién es que General, compre proszę para hacer la gente ella sa? Como ni��an Buscá por Ven En laAU 60 60 60 Bolivianas ¿Cuándo ya no legisteis ¿Sinuterias con tu hijo? Aquí en Uinti, ¿no? Acá en Uinti, con el hijo, y ahí está en la casa, aquí en Uinti, 25, 20, unos 10 pesos, y en Uinti, está en la casa de mi hermano, y esta en la casa de mi hijo ¿Qué haces aquí? ¿Hace mucho tiempo y hay que hacer un dedo? ¿Hay que hacer un dedo? Con el dedo ¿Hay que hacer un dedo? ¿Hay que hacer un dedo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. en la ciudad de Guadalajara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.